¡Ey! ¡Muy buenas las tengan a todos mis celeros! ¡Nos hace crea cabrones! Estamos en un nuevo video, ahora si con mi voz normal y varonil de todos los tiempos Estamos en un nuevo video de Terraria Pero antes voy a mandar dos saludos super ultra especiales, apetepóricamente super chingones A Raúl Avendaño y a Pacho FC11 Un gran saludo para ti, grandes y suculentos suscriptores, los amo Son la hostia tío, son la hostia, joder macho Pero bueno mis celeros, está pasando bien, vamos a ir ahora si a la... Regalo asqueros de la luna gélida Esa luna genia, en que cosice van a ver Lo que si vamos a utilizar, y tenían razón, tenían razón carnales Tenían razón, es mejor todo respecto a la armadura espectra que se hace con las... Con el ectoplasma y los lingotes esos de la selvita, de los que hay por ahí que no me acuerdo como se llama wey Pero bueno, no es que se me olvidan mucho las cosas Esto se hace con tela, si no me equivoco es con tela, ectoplasma y... ¿Qué más era? Tela, ectoplasma y... Sí, 20 de tela, 5 ectoplasma y 5 de terror fácilmente Y vamos a utilizar la del mago con el patinete todavía, flor de maná que está muy fácil de hacer Todo eso es mejor que lo busquen en la wiki, en nuestras botitas, la cruz, el gas así chingoncísima Y en especial las esposas mágicas, lo cual bueno, no es tan especial este, pero por si acaso me las puse Lo cual, vamos a esperarnos a las 7 y media es cuando empieza la noche Llámese la estrategia con el duque, con el duque Fischer, vamos a hacer una estrategia super chingona Aquí tengo la de abajo, por si acaso la de rango, pero bueno mis enemigos Aquí vamos a hacer dos partes, una parte va a ser con la luna genia, que no mames, si no nunca O la luna genia, la segunda parte va a ser con otra, la luna de calabaza Con un arma que te deja un arbolito de aquí Más, más, ¿cómo se llama? Más la estrategia con... Ay cabrón, collar, ya los tengo, con la estrategia de todo de mago Y aquí puse, si se fijan, acá abajo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí, esta es una trampa de fuego y estas son trampas de pinchos Si las ven negras es porque les metí algo especial, super especial para que desaparecieran Y podría... y podría... atravesar los bloques Bueno, así sirve de mucho, ¿qué hora son? A chutarnos todo, a empezarnos a chutar Vamos a utilizar armas super chingonas Estas dos armas las encuentras en... después de matar a plantena en la mazmorra del esqueletron Y... esta arma... te la dejan en la luna Bueno, lo vieron en el capítulo anterior, en la luna de calabaza te dejan esta arma Esta arma me gustó porque también... sigue a la mayoría de los... de los... de los monstruos lo siguen, no mames Se me olvida que siempre tengo que... que prender más mi... mi celular, sé que para que se vea También por si acaso vamos a tomarnos esta poción de la batalla Lo cual ya vamos a empezar con el kukake, ¿dónde está mi regalo? ¿dónde está? aquí Cin... seis... siete... ocho... nueve... y vámonos Vamos a... a... ay, güey Si me dijo uno de los suscriptores que mejor ponga esta... que ponga pinchos y utilice estrategia para que... no... Ay, cabrón, tan rápido pasamos a la cuatro Para que sea más fácil y no esté chingando, güey Aunque en realidad con toda esta magia que tengo y más esta esfera que... Esta esfera además que la mayoría de las cosas lo tengo en piadoso, en demoníaco y piadoso Tengo las cosas modificadas por si acaso Ay, cabrón Lo que... el de ser arbolito... van a ver... Si, hay una estrategia con mago Lo cual con la luna de calabaza llegué hasta el final, cabrón Si, como lo escucharon llegué hasta el final de la... de la horda Me soltaron los dos... me soltaron dos trofeos Yo pensaba que me iban a soltar nada más uno, pero... Increíblemente me soltaron los dos cofres... los dos trofeos de... Del rey calabaza y del... pinche... ¿Cómo es el árbol? Del árbol... el del árbol súper apetipuro Y cada cabrón que me está dañando tanto a este cabrón Lo que no me gusta es cuando viene el cabrón de Santa Cruz Este cabrón de Santa Cruz me daña tanto Vete a la verga, no me estés quemando, puñeta Che puñeta... lo que me... no me... Lo que no me gusta de este juego son los arqueros que están súper chetados Demasiado chetados, te dañan tanto con sus... armas Que con su arco de fuego... bueno... flecha de fuego Que no se imaginen... pero bueno mis niños... Vamos... bueno... voy a hablar de... bueno... La cosa... estoy pensando... y aquí tengo un chingo de coronaciones abajo Ah, los helicópteros también te dañan un verguero Estoy pensando en subir un juego... que probablemente va a ser este domingo En vez de Terraria voy a pensarlo bien Si traer Terraria o traer el juego nuevo Lo cual gracias a la oferta de Steam lo agarré Y gracias a algo súper chingón Ya... ya no nos preocupamos tanto de las cosas Pero sí, puede ser que sí... el nuevo juego ya lo suba Hay probabilidades, eh No sé si ustedes... si ustedes díganme en los comentarios si les gustaría la... el nuevo juego Lo cual... un nuevo juego Que ya estoy pensando y está súper chingón O... Terraria Ustedes díganme nada más Ustedes... ustedes son la base de este canal Mira no mames, ahí viene Papá Noel También van a ver el arma chingona que nos deja Papá Noel No mames, la van a ver todo el puto daño que hace El... es igual que esta arma Pero más potente Con un... no mames, lo bueno es que casi no me gasto magia, güey Mira lo bueno que conviene traer toda la de mago Recupero vida, lo idiota Y bueno, además de Papá Noel Papá Tranquil Daño un chingo, cabrón Bien, 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 bien Cuánto me ha dañado el culiao El culiao, lo que no me gusta es cuando llega la pinche reina No mames, me daño un verguero Bueno, el pedo es que se mueve de un lado para otro Y es un pedo atinarle, lo que no me gusta de esa pinche vieja Vamos, muérete culiao Muérete pinche perro Me voy a mover no más por si acaso Lo bueno es que es... Es que desde que se me ocurrió hacer las puertas automáticas Por así decirlo Se me ocurrió este pinche sistema de... De... De poner como bloques inactivos Pero lo cual se activan aún así Es como si estuvieran en otro mundo En un mundo adverso ¿Qué más? Cascanueces Cabrón Lo que sí es no he podido en... Con magia no he podido Atravesar toda esta horda Se me hace muy muy difícil A lo mucho llego a la 12 y ya Pero ahí demás no llego a más, güey Se me hacen muy muy difícil estas hordas, güey Es de las hordas más difíciles que hay en Terraria Ya el Duque Fijo ya no es problema Ya lo mato con una puta facilidad, güey Todo por una estrategia chingona de... De... Ay, cabrón, ay No mames, yo pensaba que estaba... No, si está arriba me... Me maten, putiza Pero no Ya el Duque Fijo con una estrategia que... Que me la saqué de por ahí Es más fácil, güey Muchísimo más... Fácil Lo cual lo vamos a hacer Y les va a encantar la estrategia porque... De primeras casi no nos toca Vamos a estar volando un chingo No sé qué verga se me ocurrió ir abajo a agarrar A veces se me va el pad para... Vamos a agarrar cosas Ay, cabrón, que me está quemando Y ahí viene el Papá Noel de nuevo Vámonos Es por eso la tabla La tabla se pone aquí es para volar Pero no mayo en Android En PC... En PC sí Y eso que tengo comprado en Steam Terraria No mames, una chingonería tener Terraria comprado Más en Steam que te llegan las actualizaciones de la 1.3 Y sí... Terraria va a sacar un nuevo juego Bueno, de los creadores de Terraria Relogic 505 Games Y no me acuerdo quién más Están pensando en sacar un nuevo juego Que viene siendo Terraria No me acuerdo... Other World Que... A mi parecer se va a ver chingone Bueno, a mi parecer no... No sé si sea cierto Que va a estar chingón Pero bueno, hasta que me compre una computadora nueva Voy a jugarlo Y puede ser que me convenga Porque además de lo que vamos a descubrir con ustedes Lo nuevo de Other World De Terraria Other World Que... A lo que he visto en los trailers Mmm... Son una... Es como si fuera un mundo de Terraria Pero... Al principio está convertido en... En... ¿Cómo se llama el mundo? Ay, son las 12 Todavía falta más tiempo, cabrón Todavía falta muchísimo más tiempo Bueno, como les iba comentando Es... Todo está correcto Todo el mundo está correcto Y tu misión es Poner el mundo otra vez Normal Con todo de pastito Y todo eso Esa es tu misión En... Mmm... ¿Cómo se llama? En Minecraft En Terraria Other World Por eso es que En nuestra comunidad de Terraria No hay ningún ratilla Ninguna rata Guillermo Carpus Por eso es que no hay ninguna rata Porque Todos los que Juegan mucho Terraria Minecraft y todo eso Piensan que Terraria Es una copia De Minecraft Y están 100% equivocados Esto se enfoca más en el combate Minecraft se... Para mí Se enfoca más en la creación En... Ser creativos Bueno, casi no hay jefes Aquí hay jefes a montones Bueno Aquí... Si no me equivoco Son entre 13 a 15 jefes Bueno Ya con eso De la... De la 1.3 Y hay que recapitular El primer monstruo que matamos Es el Rey Babosa Ahí llevamos uno Segundo Es al... Al Ojo de Katsulu Dos Ya ahí sigue el... El Esqueletron Y la Abeja Reina Ahí los dos contamos Cuatro También... Luego el de Boramundos Contamos cinco Antes del Jarmo Cabrón Esto es... Lo que me caga de estos Pinches mamones Vamos a agarrar Todo lo que hay aquí A ver que tanta mierda Nos acaban de dar ¡Ah! Esta es la arma Cuchillas de pinos Bueno, ya que no la soltó Aunque no tiene sus mejores Cosas Hay que utilizarla Porque es la arma Que les decía Es la arma chingonsísima Yo la tengo por ahí Ya mejorada Ya, ya las farmé Ahí viene Escopito de nieve Ahí viene Ahí viene esta mamona No, ahorita no me voy a concentrar En ella Porque ni se desactivaba La trampa Para poderla matar Más fácilmente Pero sí ¡Ay, cabrón! Pinche vieja Dañó un verguerísimo, güey Desactívala 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 Desactive, desactive Desactive ¡Perfecto! ¿Cuánto falta? ¡Ay, cabrón! Ah, faltaba un poquito A las cuatro y media De terrarias Acaba las hordas Acaba todo ¡Pendejos! ¡Ay, ay, ay! Aprovechar, aprovechar Cada vez que da una vuelta Aunque tiene un chingo de vida Esta vieja, eh Vea Vean, casi no le hago Ninguno de daño Nada, nada, nada De daño ¡Vergas! ¡Ah, no! Ya le bajaron más de la mitad A ver si es la arma Que les decía Esta, pero ya la tengo Mejorada yo Y también van a ver También la que nos deja El cabrón Es por eso que le decía Para eso sirve estar abajo Porque vamos a ver Dónde se mueve Esta vieja Más fácilmente Aunque Por ahí Viste estrategia Ya no me acuerdo De quién Vio una estrategia Súper chingona Ya sé que no es La arma más factible Para esta vieja Pero Hacemos el intento De matarla, ¿no? Bueno, sí la matamos fácil Pero como se nos va a acabar El tiempo ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Y esta es la arma Con la que vamos a utilizar La de La luna de calabaza Esta misma arma Y ya la matamos Pero Se nos Acaba ¡Ay! Casi se nos acaba el día Para hacer un pause Y ahorita Poder Para pasarnos Otra vez de noche Lo que me caso De este juego Que dura A veces me dura mucho El día, cabrón Y a veces me dura Muy poco la noche Es algo que Es muy raro Pero como Ahorita Cuando acabemos Y volvemos a empezar Volvemos a comentar Eso de Porque Terraria Es una gran comunidad Para mí ¿Ok? Aunque la mayoría De la comunidad Es Es de Del Inglés Ya Se acabó Bueno, mis sireninos Hacemos un pinche corte Súper apetipórico Y nos vemos Ahorita Bueno, mis sireninos Ya estamos de vuelta Aquí vamos a ver 7, 12 Ahora sí Ya Ya, ya, ya Es hora de La siguiente horda Con esta arma ¿Cómo se llama? ¿Cuchillas de qué? Cuchillas de pico Eh, las tengo en demoníaco 15 de daño Y 5 más de Probabilidad De ataque Lo cual Si nos conviene Demasiado Y lo cual Vamos a hacer Esta horda Súper fácil Otra cosa Ay cabrón Que esto va acá Y esto Va acá Es que esta arma La metriata De piadazo Te la deja Nada más y nada menos Que Santa Cruz Nos deja esa arma Está bien chingona Esa arma En la neta Es mejor que la mini tiburón Y la que vamos a utilizar Para matar al Al ¿Cómo se llama este? Quebruna Al Idiota este Del Del Duque Fishrock Pero bueno Como les iba comentando Para mí la mejor comunidad Así hablando De Minecraft A Terraria Aunque Minecraft Es muy muy grande De Y de diferente Es así De muchas De muchos países O hablas Este que Terraria Pues sí Yo mucho La comunidad Que he visto mucho Es la comunidad De Estados Unidos Bueno La de habla Inglesa O ¿Cómo se me diría A estos cabrones Hablan inglesa? No creo Pero sí A que he visto mucho Que la comunidad Está más grande Allá Que la habla Latina O castellana O algo Bueno Que hablen Español Español Castellano Latino Bueno Casi no hay mucho Así que Yo veo una comunidad Muy muy grande No Hay youtubers Que sí Se dedican mucho Como Mr. Carlos O Neveche Que se dedican mucho A subir este tipo De juegos Nada más Es lo único Que hacen subir Terraria Desde Tutoriales Desde crear granjas Desde que No se activa esta cosa Me caga Cuando no se activa Ahora sí ya Ahora sí ya La vamos a necesitar Porque Ya nos va a llegar El árbol Ahí está el árbol Pero sí Para mí es la mucho mejor Que la de Minecraft Porque aquí Se respeto Aquí si no hay Rata Niño Ve todo el daño Que le hice Cabrón Vean todo el daño Que hice De la nada Pero sí Aquí no hay Cabrones Que se tiran Mierda Entre ellos Aquí Bueno De lo que yo Me he percatado Junto con mis Suscriptores Es que La mayoría Me apoyan O me dan Consejos De Terraria La mayoría A veces Si me tiran Mierda Por acaso Me equivoco O no Utilizo Algo Que ustedes Le dicen Que funciona Mucho Y yo no Lo utilizo Y es cierto Son cosas Que la neta No me interesa Mucho utilizar Yo a lo que Yo creo Y si Veo Que si me conviene Como Esto del Rango Que hasta ya Ya Ahora La nueva estrategia Que me gustó Esa rango Es la nueva estrategia Que me gustó Un chingo Cabrón Demasiado Me gustó Esta estrategia Porque Haz unos daños Tan críticos Y sirve Para la mayoría De los jefes La verdad Ya La de Mago Sirve para todos Para todos Sirve la del mago Y ahí vienes Otra vez Vean Que fácil Los mata Al rica La basa Me lo violo Vámonos Pero si Me lo violo Bien fácil Pero Me he parcatado Como Sakamoto Que desde que llegó A mi canal Me ha ayudado Muchísimo Más gente Ha llegado A mi canal Y me he dado Mucho cuenta De que han llegado Nada más Por Terraria Como me doy cuenta Porque de la nada Todas Todos los videos De Terraria Han estado Eh Con más vistas Cada día Más y más Y más Y más Más vistos Como no se Imaginan Mis dos Primeros Videos Principales Más vistos Es puro Terraria Primero La primera Temporada De Terraria Que ya La primera Temporada Bueno aquí La La segunda Temporada Del primer Capítulo Es el que Está en primer Lugar Segundo Está La última De la De la De la Misma Serie De Minecraft Pero la Terraria Pero la Primera Temporada Me caga Este puto Cabrón Castroso Del caballero Porque no mames No lo puedes Casi mover El wey Es inmovible Bien 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 Además de que Corre un chingo Este cabrón Me caga Wey Me caga Este cabrón El caballero Sin cabeza Aunque nos deja Buenas cosas O eso creo O eso creo Pero si A mi la mejor Comunidad Es la de Terraria Por el momento Lo que he visto Aunque hay más Comunidades Acá Chingoncísima Que tú dices Que está esto Wey Se me está Trabando Tantos objetos Que hay abajo Y tantos monstruos Que se Que se están Activando Se está Siento un poquito Lento El Terraria Pero bueno Si 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 Ya vi Porque es Vámonos Agarrar todo Agarrar todo Déjame ver Que tanto me han dado Guardamos La misma mamada De siempre La misma mamada Wey Aunque te dejan Un arma Super mamona Que es una De calabaza Que avienta Calabazas Que explotan Y dañan Un chingo Está bien mamona Esa arma Pero bueno También Bueno Ya en Steam Además de que Me agarré chinga Unas ofertas Me compré Unos 5 juegos Aproximadamente Me agarré De juegos Super chingón Ese me gustaron Los juegos que compré Compré El de Hard Life No les voy a decir Un juego que compré No les voy a decir Compré El de Dead Space 1 No mames El de Dead Space 1 No mames Lo jugué Hace mucho tiempo Mames Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Cabrón Porque te Que me caga Del pad De los celulares Que El de la nada Se baja Y falla Wey De la nada Pero si Compré 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 El de The Mood Que casi No me corre Bien Que más Compré Ah El de Leford A2 Por si acá Ese es Leford A2 Cuando me gusta Mucho Objetos Abajo Como ahorita Que hay un chingo De objetos Me está dando Tanto puto Los agarro Aunque no me ha cerrado El juego Increíblemente Hoy no me ha cerrado El juego ¿Por qué? Porque ya estamos En otro mundo Igual Ya vamos a acabar Esta serie Aunque nos falta Un monstruo más Que es el Lepus Lepus No lo hemos matado Y ahí tengo todavía Su huevo ¿Desde cuándo Tengo su pinche huevo? Hace un burger Desde enero O fue diciembre Que empezamos Tengo su huevo Bueno También conviene Tenerlo Por si acaso Aunque en octubre Hay otras Más Bueno Si es cierto Es de enero En la de Lepus Es de enero Es por el huevo De pascua Es de enero Pero en octubre Hay otros eventos Que es la de El evento Que te dejan Unas bolsitas Y te dejan Un chingo Traje Super chingones Me gusta mucho Esta Pergamino Y gancho tétrico Aquí no mames Hasta me atrevo A bajarme Como si nada Que no necesitamos Nada de esto Cabrón Me cagas Me cagas Todavía está el pinche Este cabrón Todavía está abajo No mames Un verguero Todavía está abajo No ya se murió Ya se murió Hay que chutarnos Otra vez Toda la Ay wey Déjamenos matar Estos dos cabrones Matamos primero abajo Matamos luego arriba Ya llegamos a la oleada 12 Hay que ver Que horas son Son las 2 Nos queda bien poquito Creo que no vamos a alcanzar Y eso que la última vez Bueno La La vez anterior Que yo hice esta Si Si alcancé A hacer toda la sorda Ah ya vi Por qué Que pendijos Que pendijo Me faltó esta poción Para que me salieran Más monstruos Más mamadas Que pendejo Si Si yo la cagué Como siempre Siler cargándola Desde tiempos inmemorables No me sorprende Que si le la cague De la nada Más ganchos tétricos Vamos a matar Primero al arbolito Que es el Ah pinche perro Mamón Ya Que rápido lo mataron Lo bueno que abajo Como tenemos Muchos pinchos Y el de fuego Pues no mames Se muere más en putiza Pobrecito Lo estamos chacaleando Muy feo wey Muy muy feo Hasta a mi me daría Mucha pena wey Si estuve ahí En vivito Y coleando Vámonos Ah y otra vez Tú No te puedes bajar Un poquito No te puedes bajar Wey Que no te quiero aquí Ay wey No quería este wey Todavía Horda 13 Nos faltan dos Para acabar Dos hordas más Y aquí tenemos Un chingo de arbolitos Abajo Aunque ya se va a acabar El día Se acaba a las cuatro A las siete Siete treinta Empieza La noche A las cuatro treinta Empieza el día Así está en terraria Creo que dura Cada minuto En hora Real Creo que dura Cada Todo lo de terraria O sea Veinticuatro minutos Puede ser Puede ser Creo que es un aproximado No sé si No sé muy bien Cómo va Lo de terraria Con las horas Es algo que No me he aprendido Todavía Cabrón No mames Ya muéranse 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 Cabrón Otra vez vienes Tú Según yo Y saquenme de dudas Si Si mato Al rica La basa Nada más Él mete Al último De la sorda Nomás Él me debe Dejar su trofeo ¿Verdad? O me lo dejan Los dos Porque sé que La probabilidad Es de cien Ya la última Ahí vienes Hijo de la Vierga Cuando no debías De haber venido Si Lárgate No te quiero aquí Ay Lo bueno que se fue Y estamos En la quince We Imagínense La quince ¿Y qué pasó? Que se nos acabó El día Nos faltó Chutarnos Una poción Para que salieran Más monstruos Además de que Y eso que es de noche También Y la noche También fluye mucho En la aparición De muchos monstruos Cabrón Lárgate a la verga Pinche Se regeneró ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vámonos Vámonos Lo bueno que tenemos Asfalto aquí Vámonos Ah también compré El de Working Dead El de Tental Games Por el de Tental Games También compré Ese juego Está súper chingoncísimo Ese también lo jugué Hace mucho tiempo Me lo acabé Las dos temporadas Y no mames Me sorprendió Pero bueno Mis siren Espero que les haya gustado Este video Que lo compartas Con tus amigos Comunidades O cualquier cosa Que ustedes gusten Con su mamá Con su papá Con sus hermanas Y tiene una hermana bonita Me la presenta Nada más Pero bueno Por favor Nada más Compartan mucho De su video Y suscríbanse Para hacer Esta comunidad Grandísima Bueno mis siren Espero que tengan Un bonito viernes Y un bonito Fin de semana Y nos vemos El Domingo Con Terraria O El nuevo Juego Adiós